La salida salió espléndidamente de Likuma, va a llevarse el oro y puede haber plusmarca mundial. 7-0-0, plusmarca mundial. Acaba de batir, acaba de batir la plusmarca de Marita Cosa. Se establecen estos campeonatos. 7-0-0, plusmarca mundial. En los 1.500 metros. Trabado. Colomán Trabado era la plata que nos faltaba. Por tanto, oro para Moracho y González, plata para José Alonso Valero, Carreira y Colomán Trabado. Con esta imagen de una nueva plusmarca mundial.